Tengo que aclarar que, claro, como la mayoría de mis compañeros, yo soy especialista en literatura española, por tanto, no estoy especializada en literaturas escandinavas, ni en Ibsen, pero esta ha sido una oportunidad maravillosa para poder profundizar un poco más en este autor, que es uno de los grandes renovadores del teatro. Es decir, el teatro del siglo XX, pues en gran parte parte de Ibsen y de otros tres o cuatro, como Eugenio Mili y alguno más. Bueno, he visto que os han dado una bibliografía, una biografía, perdón, y un poquito de sobra dramática, o sea, que me parece que en la biografía a lo mejor me repito un poquito. Pero bueno, vamos a... Ibsen nace el 20 de marzo de 1828, en una ciudad pequeñita, en Esquién, y en su familia había una moral muy estrecha, muy estricta, de superstición, de miedo, estas morales religiosas del norte de Europa, que paralizó sus fuegos, sus afectos, porque todo era pecado. Su padre era un vividor, un juerguista, su madre era una mujer muy puritana, y Ibsen se pasó toda la vida de un lado al otro. O sea, tan pronto le entraba el impulso vitalista de su padre como los remordimientos de conciencia de su madre. Su familia era muy acomodada, tenía bastante dinero, era de la pequeña nobleza, y tenía una intensa vida social, porque claro, hay que pensar que en Noruega, con el frío que hace la mayor parte del año, pues la vida social se hace en casa. O sea, la gente no sale por ahí, no se encuentra por ahí en la calle, y entonces cuando uno tiene una buena casa, en la que puede recibir gente importante, y esos amigos le reciben a él en su casa, pues eso significa que vas a tener una vida social interesante, que vas a conocer gente y demás. Bien, pues cuando Henrik tenía ocho años, su padre se arruinó. Entonces esta vida se acabó, porque la gente deja de invitarlos a su casa, porque ya no son gente importante. Entonces él sabe la amargura de ser un marginado, de ser un don nadie, de ser alguien a quien la gente no recibe, y hay cosas peores que esa, como por ejemplo que no pudo ir a la universidad, y tuvo que ponerse a trabajar a los 15 años como mancebo de farmacia. Entonces estaba en un pueblo, un pueblo muy aburrido, donde no conocía gente, no tenía amigos, y él se pasaba la vida pintando, escribiendo y leyendo. Tampoco leía tanto, parece ser que Ibsen no tenía un gran conocimiento de la literatura, pero bueno, algo haría. En 1850, con 22 años, deja la farmacia y se va a Cristianía, que es la actual Oslo. Y allí entra en una escuela para preparar su entrada a la universidad, pero suspende en matemáticas y griego y no puede entrar. Y empieza a publicar algunos dramas. Dos años después es contratado en Bergen como autor y director teatral, con 24 años, nos puede sorprender, pues la verdad es que no había mucho donde escoger.